...díaz, ve interrumpido el servicio eléctrico. Son varias las voces que se siguen uniendo en reclamo de la cancelación del contrato con el consorcio. ¿Qué dice Luma? Nos conectamos ahora con su portavoz de prensa, Hugo Sorrentini. Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ustedes han hecho o qué piensan hacer ante este clamor que sigue creciendo para que se cancele el contrato de Luma? Pues oye, nosotros también compartimos, ¿verdad?, esta frustración y la indignación del pueblo de Puerto Rico. Nosotros también somos parte del pueblo y entendemos, ¿verdad?, que el sistema que tenemos actualmente es un sistema, ¿verdad?, que ha sido abandonado, que ha sido lastimado. Eso lo entendemos y no queremos que compartan la frustración. Queremos que hagan su trabajo para los que se les contrató. Sabemos que el servicio no servía, pero ustedes vinieron a cumplir con un trabajo y es atender, por ejemplo, las interrupciones que según el negociado de energía en su más reciente informe. Ustedes han sobrepasado las métricas de manera histórica. Quiero acciones. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo?